La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Siempre hablemos de su grande salvación Si en su viña trabajamos Nos espera galardón en la Nueva Jerusalén Cantaremos con los santos la canción de redención En Jerusalén, en Jerusalén Con acento de alegría Alabando al Salvador En la Gran Jerusalén En aquel país hermoso No jamás se dice adiós Gozaremos en descanso sin apag Cara a cara le veremos A Jesús quien nos salvó En la Nueva Jerusalén Cantaremos con los santos la canción de redención En Jerusalén, en Jerusalén Con acento de alegría Con acento de alegría Alabando al Salvador El Salvador En la Gran Jerusalén El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Gracias.